... ...Pic Noise nos abre las puertas a su ensayo privado... ...que ha realizado para los ganadores del concurso de la aplicación Fiverr... ...la banda formada por Álvaro Benito, Pablo y Polo... ...están ultimando los detalles de algunas canciones nuevas... ...que podrían ver la luz... ...a finales del mes de septiembre. El año pasado sacamos el último disco que fue El Tiempo de Ayer Espacio... ...ya tenemos canciones grabadas nuevas... ...tenemos como 6 o 7 canciones nuevas grabadas... ...irán saliendo poco a poco, porque... ...lo que sí que es verdad es que a lo mejor un disco ya de 10 o 12 canciones... ...no tiene mucho sentido sacarlo, ¿no? Una banda que intenta sobrevivir a la crisis... ...y que aún consigue mantener a su público con el paso de los años. Hombre, siempre se dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse, ¿no? Y la verdad que sí que es verdad que... ...que cada vez hay más grupos, más cantantes... ...ahora todo el mundo de Green Internet pues tiene muy fácil acceso... ...a publicarle sus trabajos, ¿no? ...entonces pues, bueno, hay mucha oferta, ¿no? Siete, ¿no? Ocho, desde que el grupo fue bastante conocido... ...y la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? ...pero sí que es verdad que, bueno, hemos tocado prácticamente... ...en todas las ciudades españolas. Álvaro Benito, vocalista de Pignois, es colaborador de Tertulias Deportivas. Por ello no hemos querido perder la oportunidad de preguntarle... ...qué opina del papel de Iker Casillas en la temporada madridista... ...y en el Mundial de Brasil. Yo creo que Iker es uno de los mejores porteros y no el mejor portero de la historia del fútbol... ...y a nadie se le olvida parar, ¿no? Iker todavía es joven para jugar al fútbol, las condiciones las tiene todas. Yo pienso que es un tema de confianza su bajada de rendimiento. Sí le he visto yo en el Mundial sin confianza ninguna, ¿no? El Real Madrid ha jugado tres competiciones este año y las dos que ha jugado Iker las ha ganado el Real Madrid. Entonces, que desgraciadamente en este país solo se vive del presente. Y a nadie se le reconoce nada. Y en cuanto bajas un poco tu rendimiento, pues te atizan de todos los lados, ¿no? Y ha pasado siempre y seguirá pasando, ¿no? No que aquí queremos enterrar rápidamente a la gente. El exfutbolista y cantante defiende a capa y espada al guardameta del Real Madrid... ...al que guarda gran respeto y aprecio por los títulos ganados.